Estamos muy contentos y el señor alcalde nos ha autorizado para que el día de mañana se produzca el encendido de las luces del arbolito de Navidad. Hoy con una novedad muy importante, es un árbol natural. Es primera vez en la historia de Iacuiba que se hace el arbolito en un árbol natural, en un pino natural, propio de la plaza, porque siempre se han hecho arbolitos artificiales. Estamos acostumbrados a los 12 metros, este mide 14, casi 15 metros mide este arbolito de Navidad, natural, así que bueno, nosotros muy contentos de que le hayamos hecho un arbolito parecido a lo que vimos, pero adecuado a la chaqueña. También el nacimiento es lo más, lo hemos hecho con paja, lo más parecido a lo que era, lo que representaba en esa época las viviendas. Y estamos poniendo tres reflectores más hacia arriba, para que no quede oscura esa parte, y tres reflectores hacia abajo para que ilumine el árbol de Navidad. Así que bueno, con esas observaciones que hicimos el viernes, seguramente hoy día vamos a hacer la última prueba de luces, y mañana invitar a todo el pueblo de Iacuiba al gran encendido de las luces de la arbolito de Navidad. A las 7 estamos convocando, pero 7 y media, 7 y media creo que vamos a arrancar, porque a las 8 hay misa.